Los pescadores quienes se encontraban ejerciendo su actividad fueron retenidos por seis hombres vestidos con prendas oscuras, portando armas de juego de corto y largo alcance, quienes se identificaron como integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. El hecho ocurrió en horas de la mañana en la ciénaga Simoa y con intimidaciones atemorizaron a las víctimas amenazándolas y manifestando que no deben pescar en ese lugar y proceden a destruir los botes y elementos empleados para la pesca. Estos hechos sucedieron en la ciénaga Simoita, esta jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar. El hecho ocurrió en horas de la mañana cuando un grupo de pescadores, como es costumbre, salieron a ejercer esta actividad con el único propósito de recoger el sustento diario que tiene para sus familias. Seis sujetos vestidos con prendas oscuras, portando armas de fuego corto y largo alcance, que se identificaron como integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Sistema de Amenaza Persistente del ELN. Los retiene en forma ilegal. Mediante operación conjunta y coordinada con la Fuerza de Tarea Marte y el Batallón de Selva Número 48 de la Quinta Brigada, adscrita a la Segunda División, realizaron una reacción oportuna ante la información suministrada por los habitantes de la zona. Sobre la retención ilegal de 20 pescadores por parte de sujetos pertenecientes al ELN, en la vereda Simota, jurisdicción del municipio de Morales. Los sujetos al mando de Algués Julián retuvieron de manera ilegal a los 20 pescadores en la zona, vulnerando todos los derechos humanos, atentando contra la integridad de estas personas y el trabajo digno de los afectados. Inmediatamente conocido el hecho, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutan sobrevuelos y cierres sobre las vías de acceso a este lugar, con el propósito de lograr la captura y la liberación de estas personas. Los hombres al parecer al mando de Alias Julián habrían retenido de manera ilegal a los 20 pescadores en la zona. Inmediatamente conociendo el hecho, las tropas de la Quinta Brigada, de manera coordinada, ejecutan los sobrevuelos y cierres sobre las vías del sector para ejercer presión y lograr la captura de los integrantes de este grupo. Ante la presión del ejército, después de dos horas, los pescadores fueron dejados en libertad por sus captores.